3, 2, 1 IT'S THE ONE ¡Vámonos! ¡Tobo! A ver mi pica La del pelo que le llega hasta las costillas ¡Mírala! ¡Vaya tela! Vamos a nada que le tiene dinero para costarse el pelo ¡Mírala! Si yo te lo he dicho, que si yo te despica Bueno, venga, vamos a darle un poco de la chuchón Así que un poquito de detención Así que estamos un poquito por aquí Así que tú vas a ir por allá Un poquito por el final O el otro lado Y a la minera del pan al lado Así que venga, vámonos ¿Te vas a pasar la plancha hoy o no? Pues te vas a empezar a dar todo ya Ok, get ready No gravedad ¡Beg! 1 1 2 2 2 ¡Gracias!